este sí lo decirte francis entero estamos en la recocha del barrio ortiz aquí en el pascualito del silo de cali colombia hoy miércoles 4 de marzo de 2020 ahora ocho días no se jugó porque la cancha estaba en mal estado de llevar a lluvia sí lo decirte francis entero y ahora volvió fue la recocha tradicional con todos los personajes porque en los últimos juegos como reyendo y se ve que ya otra vez lo que queramos volviendo pero en la recocha del barrio hoy en el barrio pero ¡Suscríbete! Si lo ves y te ves para Montero en la recucha de radio, aquí está el marco El marco Si lo ves y te ves para Montero en la recucha del barrio Ortiz Aquí en el Pascualito en Ciudad de Cali, Colombia, hoy en miércoles 4.20 Hoy nos están jugando las niñas aquí con la recucha del barrio Ortiz Si lo ves y te ves para Montero Se retoman las recuchas tradicionales del barrio Ortiz El miércoles 4 de marzo de octubre Con Pedro Así es que no me va tan bien ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias.